Nuestra invitada de esta noche es una mujer encantadora, una de las cantantes colombianas más sugerentes e interesantes y asegura que uno, aún como está la cosa, puede vivir en permanente estado de inspiración, en permanente estado de gracia, sin Prozac, sin Sanac y sin otros andamios químicos. Si a buen entendedor, pocas palabras, que ustedes son muy morbosos. El presidente de Ucrania apenas atinó a reaccionar cuando le sucedió esto que van a ver de inmediato. Durante un homenaje a las víctimas de la hambruna comunista de los años 30, una ofrenda, habían dos ofrendas florales, y una de las ofrendas decidió perder el rumbo. Las imágenes del presidente de Ucrania lo que hizo son evidentísimas. ¿Las podemos correr? Pobre hombre, Saavedra, buenas noches. ¿El presidente de Ucrania podría reaccionar de otra manera si hubiese ido a tu taller de inspiración creativa? Yo pienso que reaccionó de la mejor manera y es reaccionó desde la paz, total. Es decir, desde su anterior yo había ido a hacer un escandalazo, pero no, no, reaccionó muy tranquilo. Sí, se sobo la cabeza, esa era la paz. Desde la paz reaccionó también Evo Morales, ¿eh? Hemos oído el lenguaje verbal. No, no, yo sabía. Claro. Ah, sí, eso es cierto. No, eso es diferente porque lo tapó la cosa esa. Pero qué fuerte una cosa que te caiga en la cabeza. Pero yo lo veo desde un punto de vista celestial. Este tipo tiene tan mala suerte que debe ser amigo de Hugo Chávez. Pero por eso es una fundacional, ¿no? Porque es que tiene mala suerte para pararse en el momento correcto, que sople la brisa y que te caiga la cabeza. Que te caiga de frente. Que sea amigo de Hugo Chávez. Claro, claro. Pero además hay que decirlo en plata, porque aquí tratamos de hablar en la medida de posibilidad en plata. Este señor no tenía nada que hacer ahí. Este señor recibió una andanada de críticas, no solo él, sino también políticos españoles con el tema de la guerra civil. Políticos que ahora, políticos en Alemania, que ahora se hacen el araquí y el viacrucis con cosas que ellos no tenían nada que ver. Y están pidiéndole disculpas al electorado por la hambruna de Stalin en el año 30, por la guerra civil en el 35 en España. No, se están disculpando de ser como ese color. Que no tiene nada que ver. Bueno, lo que van a ver ocurrió en Río de Janeiro, una favela de Río de Janeiro. Y no es novela brasileña, no es Oclovo, es de verdad. No, lo metieron preso, pero se olvidaron de poner las esposas y cogió la, como perro por su casa y se fue. Sí, pues claro. Y regresó a la favela. Esto es Macondo, esto es Macondo que todos tenemos. Tenemos una policía, esto es Brasil, por supuesto. Tenemos una policía mal pagada, una policía mal entrenada. Observaron el transportation en el que se mueven los policías en una favela terrible. ¿Y el piscicorre? Ese era un piscicorre. Me imagino. Bueno, vámonos a Noruega, ya que usted le para ver la parte positiva. Este señor, tal vez en Noruega no habría intentado escapar, sabiendo lo que le esperaba en la cárcel de Halden, que es como se llama. Es la cárcel más lujosa del planeta. Costó 23 millones de dólares a los contribuyentes noruegos, por supuesto. Es la segunda cárcel más grande de Noruega. Violadores, asesinos, ladrones, presentadores de televisión, presentadoras, cantantes, en fin. Todos tienen habitaciones tipo suite con un pequeño refrigerador, televisor plasma, ventanas sin rejas. La prisión Halden fue inaugurada en abril pasado, hospeda a 252 reclusos. Cada 12 o 15 celdas hay una cocina, hay áreas de descanso, hay mesas de café. Y un artista gráfico muy famoso en Noruega le cobró un millón de dólares al gobierno por pintar un mural. Pero lo que pasa es que esto es una teoría de corte psicológico y social que está dando buenos resultados. De cada 69 ciudadanos que están allí presos. O sea, por cada 100 mil ciudadanos noruegos, hay 69 presos. 100 mil. O sea, de manera que la población está alindando a los 3 millones 300 mil, algo así, la población penal. Pero eso se basa en una teoría que se estudió aquí en Estados Unidos, que se llama la teoría del vidrio roto, que fue hecho en la Universidad de Stanford en el año 69. Yo lo escribí aquí en este libro. Y eso tiene un resultado. Solamente el 20% de las personas que pasan por esa cárcel y se reciclan socialmente vuelven a la delincuencia. En mi país, el porcentaje es linda al 100%. Pero lo interesante es, vamos a hablar de lo que es el fin de cada sociedad. Obviamente Noruega no tiene ningún problema en haber invertido esa clase de dinero en su propia comunidad. Porque recordemos, el fin de ellos es rehabilitar y regresar a esta gente a que sean personas útiles a su comunidad. Me parece excelente. Es más, me pido. ¿Usted ha estado presa alguna vez? Nunca en mi vida. Nunca. Nunca. Nunca lo hubiese pensado. Nunca. Tú no tienes antecedentes penales. Increíble. Eso es increíble, Camilo. Sabera, ¿tú tienes antecedentes penales? Yo muchos. Por decir siempre la verdad y por ser temeraria. Ni tú ni yo tenemos memoria. Pero, ¿qué te iba a decir, Claudita? Que en Noruega tienen una política carcelaria totalmente distinta a la nuestra. Totalmente diferente. Recordemos que en los países de nosotros, eso de habilitar a una persona, regresar a la sociedad, no existe. Allá el criminal se convierte en simplemente non grato. O una persona decente que entra por accidente a la cárcel, se daña. Claro. Son depósitos humanos. Son depósitos humanos. La cónsul noruega que le mordió la mano a la muchacha en la manifestación. La cónsul cubana. La cónsul cubana en Noruega. ¿Te acuerdas? La que le mordió la mano y la que le dijo a la muchacha. Sí, como no, claro. ¿Cómo le dijo? Ah, ok. Esa quería estar en esa cárcel. Sí, claro. Ella lo que necesita es un bozal. Esa quería estar en esa cárcel. Como así, los bozales sí que le ponen a los perros. Insisto. Pero yo creo que ella fue al sistema donde la escuela era de caterpillar. Sí, claro. Insisto. Acuérdate que la educación comunista, desde mi punto de vista, como profesor, pues nunca ha sido buena. Nunca ha sido buena. Y aparte de eso, es castrada. En el sentido de que no te muestran la otra parte. Ay, pensé que decía que la cónsul cubana en Noruega estaba castrada. Por favor, usa bien el sujeto y el predicado. Y ahora Cuba tiene una cónsul hermafrodita en Noruega. Y no solo hermafrodita, castrada. Y castrada, además. Contra, pero ¿por qué tenemos que hablar de los castratis, de los castrados y ahora tengo que hablar de un cura italiano? Ese es, ojo, ojo, que es casualidad del guión, ¿eh? No, no, no. Uno va a hablar con la otra de mano. Un cura... Que es la otra de mano, ¿me entiendes? Deje así, sigue así. Un cura italiano me ha recordado a ciertos coleguillas de la televisión hispana que celebran siempre sus cumpleaños en sitios públicos para convertir el cumpleaños en un evento público. El arzobispo de Salerno, a punto de dejar el cargo, tiene 70 años, creo. 75. 75. Ha inaugurado una estatua dedicada a sí mismo. La estatua es de mármol. Tiene 4 metros de altura. Una altura de 4 metros. Este arzobispo, por cierto, hace dos años fue acusado de estafar al Estado italiano y de construir ilegalmente un hotel tras haber recibido casi 3 millones de euros con tal de construir un hogar para niños desfavorecidos. El tipo se inventó un hotel, una cifarra, y ahora ha erigido una estatua en su propio nombre. Bueno, Latinoamérica está llena de eso, ¿no? Y nosotros de alguna forma venimos de esa cultura italiana, corsa, española. Y es lamentable, ¿no?, que este mitrado, lo llaman el mitrado de Salerno, es un hombre que absolutamente juega al narcisismo, vamos a estar claros. Porque el que se pague una estatua para hacerla solamente Camilo de Gaña en media TV o algo así. No, pero él lo justifica. No, que va, peor que yo, peor que yo. No, lo más interesante es que él lo justifica. Él dice que es para recordar su compromiso con el seminario metropolitano Juan Pablo II. O sea, no es por él, es simplemente su compromiso, su dedicación. Eso es una hogarreta ridícula. Eso se llama una paja mental. Yo quiero recordar que un arzobispo, un arzobispo, pero sí, ciertamente. Es lo que va a pasar, Claudia. Tú te vas ahora para el Mundial de Fútbol allá en Sudáfrica. Allá se va a enterar. Y ella va a estar en Sudáfrica y ahí te vas a enterar de lo que es la añoranza por las tierras. Sí. Sí. Esos términos, por favor, que tenemos una invitada hoy que además... Pero si Saavedra conoce estos términos, son castigos. Pero ahora ves un término... O sea, sí. Son términos castigos y colombianos. Son términos castigos, pero muy duros, pero muy duros. ¿Tú nunca has visto una paja? O sea, una hierbita... Yo sé, ya, pero no, no, déjalo ahí, por favor. No aclares porque enreda, doctora. No aclares porque entonces ya cae con lo del cura. Antes de terminar con lo del cura, me gustaría recordar algo que es noticia hoy. Los jesuitas alemanes admitieron hoy públicamente que durante más de 30 años apoyaron, ocultaron y protegieron a más de 250 curas que abusaron sexualmente de los niños a su cargo. Dios. A lo mejor va y se autorigen una estatua. Publicidad, pero antes de la publicidad, la otra manera de hacer publicidad. Conozcan lo mejor y lo nuevo de Victoria's Secret. At Victoria's Secret, we know how a woman should look. Beautiful and sexy. For you, we've reinvented the bra all over again. A bra that feels like no other. Form-fitting to hold on to every sexy curve. Unlike other bra makers, at Victoria's Secret, our bras are perfect. Just like the women that wear them. Introducing Victoria's Secret, delicate embrace. A bra for normal women. Everyday, normal, perfect women. A bra specifically designed to air on Fox and ABC. What's your delicate embrace? Only at Victoria's Secret. Not for chubbies. ¿Qué dicen las damas? ¿Qué dicen las señoras? Wow, fuerte. Está fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte. No es un comercial, es una parodia. Fuerte. Es una parodia. Cada uno elige como se quiere ver, pero sí está. No, 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 no es auténtico. Es una parodia de alguien que está, sigue indignado con las cadenas ABC y Fox. Recuerdan que en su día censuraron un comercial de lencería porque las señoras, supuestamente, para ellos, eran demasiado sexy. Y entonces han hecho esta parodia para chivar a las cadenas. Está fuerte. Y lo dijeron abiertamente. De que este comercial se iba a salir en Fox y en ABC. Es así, es así. Bueno, a la vuelta, ¿cómo conseguir un estado de inspiración y creatividad sin que nos dé un infarto? Sabera lo va a explicar y parece que ella lo ha conseguido porque luces espectacular. Gracias, también. Te ves healthy. Te has comido toda la felicidad. Regresamos en nada, aquí en los implicados no se vayan. Sabera, un aplauso para ti. Gracias. Gracias. Gracias.